pues hola qué tal muy buenos días nos encontramos aquí el día de hoy sobre la avenida volcán de toluca en la colonia nexa buena vista donde pues le vamos a traer ustedes uno de los desarenadores que se encuentra por esta calle que les acabo de mencionar decirles que ustedes podrán ver cómo cómo se encuentran a decir de las autoridades dicen que los desarenadores aguantan como están esta lluvia que se presentará el día de hoy por la tarde y la noche se habla y se dice que si es una fuerte lluvia la que se espera y pues vamos a llevarles a cabo cómo se encuentra este desarenador sobre la calle volcán de toluca como ustedes podrán ver pues se encuentran piedras grandes basura entre ellas llantas mucho escombro el cual pues podría decir lo que tapa las coladeras tapa los filtros que se que que se ubican en estos desarenadores pero mencionarles este filtro ya está tapado ya está tapado ya se encuentra tapado podríamos decirlo un 90% de su filtro como ustedes podrán verlo nos vamos a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes puedan ver ya nos encontramos dentro de este desarenador es lodo, piedra, escombro este es el desarenador que se encuentra sobre la avenida volcán de toluca en lo que es la anexa buena vista y pues ustedes podrán ver aquí se supone que debería estar destapado para que el agua pueda fluir como ustedes podrán ver se encuentra con llantas, escombro, basura difícil que pueda realizar bien su trabajo este desarenador debido a a tanta basura que se encuentra no le hicieron limpieza después de esta lluvia por lo que se ve, ustedes podrán ver estos bultos grandes que hay aquí entre cobijas y escombro pues esto es lo que está pasando aquí en la colonia Nexa de Buenavista es uno de los desarenadores que el día de hoy pues presentarán agua, mucha agua debido a que se espera una fuerte lluvia ustedes podrán ver, vean ustedes la basura que hay cabe mencionar también decirlo a la ciudadanía aquí también está la lanchita por si dado momento pues no alcanzan a salir pues ya está la lanchita preparada para poder esquiar para poder deslizarte con con el agua, ¿no? pues así es así se presenta este desarenador aquí en la anexa Buenavista de la rampa volcán de Toluca aquí les voy a hacer un paneo a ustedes para que ven donde nos ubicamos vamos a hacer ahorita en unos momentos vamos a meterle peligro a esto venimos sobre la misma cera para llevarlas a ustedes a cabo ¿cuál es la problemática de aquí? oh 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 me va a estar dando un poco de vértigo un poco más de vértigo hasta aquí llegamos entonces este es el desarenador la basura que tapa el filtro ahorita en unos momentos más vamos a hacer vamos a leer los comentarios que se encuentran aquí decirles que ya nos está dando vértigo aquí nos vamos a regresar un poco vamos a hacer un pequeño paneo de espacio para no caernos de aquí porque nos encontramos a varios metros todo esto para llevarles a cabo ustedes la información de lo que está pasando en Tijuana, Baja California y en el estado vamos a regresar por lo que es este desarenador por este pequeño estrecho camino listo listo se nos acaba el miedo y empezamos a leer los comentarios de la ciudadanía vamos a empezar del primero nos estamos regresando compañeros gracias desde luego otra vez de nuevo por estar pendientes de nuestras transmisiones a estar pendientes del portal en internet www.afntijuana.info y recuerden también vernos en 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 AFN TV métanse a nuestra página ya tenemos este programa para ustedes un poco tanto televisivo para que ustedes tengan es un es un canal en YouTube pero ustedes tengan la para que ustedes tengan la información por todos lados Facebook Twitter YouTube todo queremos llegar a ustedes con toda la información bueno empezamos con los comentarios empezamos con Juan Ledesma Ponce muchas muchas cosas basura no sirve no 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 entendimos eh David Alberto Frías Mongui Mongil dice esto esto tiene tiempo ya si lo mencionamos en el principio de esta transmisión de la lluvia pasada la lluvia pasada se habla de que si se hizo un una limpieza en los diferentes desarenadores pero por lo que vimos no se le dio seguimiento no se le siguió limpiando verdad seguimos con con el otro comentario que dice Godoy José no te la lleves ah no se refiere al a esta a este fón a esta a esta tabla para surf claro que no claro que no nos la llevaremos no vaya a ser que nos vaya a salir el dueño por aquí Carlos B. Mares nos comenta que es Volcán de Toluca Colonia Ignacio Zaragoza ok decirles que nos metimos al Google Maps nos indicó Volcán de Toluca en la anexa Buenavista pero gracias gracias por traernos este la dirección Carlos B. Mares te lo agradezco y pues a decir de Carlos B. Mares nos encontramos en la Volcán de Toluca Colonia Ignacio Zaragoza ok seguimos con los comentarios está Guadalupe Rico Carranza y luego nos quejamos la gente que no tiene conciencia no mide las consecuencias de tirar basura muy buen comentario cabe mencionarlo por Guadalupe Rico Carranza si esta es basura que la misma ciudadanía no pues no tira no la lleva a un lugar especial refiriéndonos a las llantas verdad también mencionar también decirlo también porque no no ha habido recolección de basura al 100% en estos últimos días pero esto no es de eso cabe mencionarlo esto es escombro este es es material pesado son llantas verdad esto pues podría hacer un llamado a las autoridades para revisar las llanteras también ya que pues no llevan las llantas a donde debe ser que son tiraderos especiales no vamos a ver otro de los comentarios dice Muñoz Álvaro ponte a limpiar ya que estás ahí jaja claro que si Muñoz Álvaro Muñoz Álvaro aquí te espero claro que si vamos y claro que si nos ponemos a la limpieza claro que si entre varios podemos más verdad claro que si te lo agradezco gracias a Cecilia Centeno Mijarés por lo mejor probablemente sea Manjarés pero le vamos a poner Mijarés me dice pone pone una sensación como de asombro Muñoz Álvaro ponte a limpiar jaja saludos claro que si claro que si este Muñoz Álvaro nos ponemos a limpiar cuando digas aquí estamos yo si yo si me sumo por la limpieza claro que si y más si es por el bien de todos nos insiste mucho Muñoz Álvaro que nos pongamos a limpiar dice ponte a limpiar vato jajaja claro que si Enrique Moreno Moreno Muñoz Álvaro vete al carajo no es mi comentario es lo que está comentando Enrique Moreno Muñoz Álvaro hey amigo mejor ponte a limpiar ya que estás ahí jajaja está muy insistí muy insistente Muñoz Álvaro claro que si ya le dije que no hay problema yo si me pongo a limpiar a a Aile Sedano dice hasta que no haya problema se actúa así es el mexicano pues si la verdad la verdad si esperen a ver el niño ahogado para tapar el hoyo de verdad Carlos B. Mares del alto que está abajo empieza la colonia Buenavista nosotros comentamos anexa Buenavista dijimos Buenavista pero ok señor Mares Carlos Mares le agradezco la la información esto es lo que nos indicó el Google Map Muñoz Álvaro nos vuelve Álvaro nos vuelve a comentar hey ponte a limpiar amigo a lo mejor como que se le repitió el comentario muchas gracias también a las personas que comparten nuestros videos mencionarle a a Daniel Cambray que pues muchas gracias por compartirlo esto es pues es información para que ustedes tengan el conocimiento y pues si lo comparten pues podemos llegar a alguna solución probablemente dice Guadalupe Rico Carranza unidos podemos más para ver una Tijuana mejor claro que sí Guadalupe muy buen comentario si todos si todos si todos ponemos un poco ténganlo por seguro que no ocuparemos ningún ninguna autoridad así se los puedo decir ninguna autoridad para que haga limpieza ni haga esto en en tiempos hace mucho tiempo se organizaban cuadrillas entre ciudadanos y gobierno no sé si ustedes recuerden así duraba un poco más la limpieza de los predios canales desarenadores ya que la misma gente participaba la misma gente limpiaba y pues les cuesta esto les cuesta la limpieza el tiempo y pues cuidan más la verdad si cuidan más el entorno ya que pues a nosotros nos toca limpiar y pues nos encargamos también de pues de hacerlo en conjunto y lo principal que es lo principal cabe mencionarlo es que al ver que otra persona tira basura lo denunciamos eso es la clave esa es la clave principal si usted ve que alguien está tirando basura y le tocó limpiar ténganlo por seguro se lo puedo casi afirmar que va a hacer una denuncia bueno seguimos con los comentarios dice beba se ve dice gente puerca mañana con el aguacero andan llorando muñoz álvaros álvaro insistía es que no lo habías leído pero me da pena ajena que tiren basura y luego reclamar por porque no dan mantenimiento ah ok álvaro pues muchas gracias mencionarte porque pues estás pendiente de nuestras transmisiones decirte que primero damos la información de lo dónde estamos qué es lo que está pasando y después nos pondremos a leer los comentarios con mucho gusto y esta fue la ocasión y se pasó eso pero muchas gracias por tus comentarios este muñoz álvaro ténganlo por seguro que yo no me molesto yo estoy para ustedes yo estoy aquí con ustedes para leer estos comentarios y para llevarles esta información no se preocupen pueden poner lo que ustedes quieran y yo lo le dice hay de serano hay de serano dice dos excavadoras y un camión de en 30 queda no necesitamos a la autoridad somos muchos ni modo que que no nos echemos la mano por la ciudad así es hay de tu comentario excelente claro que sí no se ocupa nada no se ocupa nadie simplemente esta basura no podría estar aquí no estaría aquí si la ciudadanía y empresas cabe mencionar porque esto son llantas esto es una empresa pues no la no la tiráramos no la trajéramos a lugares no la aventaríamos sobre la vialidad que dado momento con el agua se arrastra y quedan estos lugares vamos a leer este último comentario que es Edgar Power son la misma gente de la zona que tira la basura que tira tanta basura y luego se quejan que se están inundando así es así es cabe mencionarlo y como usted ya lo dijo verdad y ya lo comentamos también si pasa esto la verdad es es reprobable la verdad que el mismo ciudadano tire y luego se queje pues con esto terminamos esta transmisión desde la colonia de Ignacio Zaragoza así como nos lo menciona el joven Mares en la rampa volcán de Toluca pues con esto nos despedimos que tengan muy buen día y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!